Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Vamos con este nuevo reaccionado del partido, correspondiente a la jornada 10. Y nos enfrentamos al Necaxa. Es un equipo que iba más o menos en media tabla. Y aquí empecé en la banca. En el primer tiempo empezamos, la verdad, bastante distraídos. Aquí prácticamente les regalamos esta jugada y muy bien, Puyi ahí que sabe portero logró sacarla. Después de ahí, el equipo se metió mejor al partido y tuvimos bastante buenas jugadas. Que la verdad, pues fue mala fortuna o también no pudimos la ver con ventana. Aquí un pase de César para Paco, que se la toca a Farahín. Y queda peritas larga para nuestro delantero que no logra atacar. Aquí otra jugada del Necaxa, donde la pasan. Y ahí muy bien, me parece que es Iván el que logra barrerse. Y ahí termina saliendo la pelota. Aquí César se la toca a Peralta. Y Peralta ve muy bien ahí a Efraín. Que se encuentra con una jugada bastante clara, pero el disparo le sale por mala fortuna justo al portero. Y luego ahí Romario, pues, manda su tiro desviado. Aquí Daniel se encuentra con una jugada que el portero no lo va a despejar, pero a su tiro le faltó fuerza. O si intentaba hacer un globito, pues también logrará alzarlo un poco más. Todavía en el primer tiempo aquí César se la toca a Ademir. Ademir tiene tiempo y espacio. Y prueba desde ahí y la pelota se ve un poco desviada. Aquí Peralta de nuevo tiene el balón. Está buscando con quién apoyarse. De ahí muy bien a César, que le prueba. Y su portero bastante bien recorre la portería. Y le quita el peligro a la jugada. Aquí Efraín está a punto de darle con la cabeza. Se encuentra bien el balón. Pero de nuevo la mala fortuna nos hace... Hace que el defensa ahí la logre sacar en la línea. Aquí Iván a pura velocidad empieza a avanzar. Efraín se la toca bastante bien. Y se mete hasta la cocina y Iván. Pero al momento de tirar llega muy bien el defensa para... Para evitar el tiro. Un tiro de esquina para nosotros. El cual el despeje le queda ahí a Romario. Hace un excelente disparo. Pero de nuevo su portero hace una muy buena atajada. Y aquí fue de las pocas jugadas que ellos tuvieron en el primer tiempo. Tiro desde bastante lejos. Y ahí Puyi solamente vigila el balón con la vista. Y aquí me parece que son tres jugadas seguidas. Que prácticamente nos arreglaron el partido. Aquí Ademir pierde la cabeza. Y termina siendo la segunda amarilla para él. Y se va expulsado. Entonces estamos jugando bastante bien. Pero perdimos un hombre. Y la verdad fue bastante difícil para nosotros recuperarnos. Y pues al final... Después viene esta otra jugada. En la que incluso puse la repetición de cámara lenta. Y la verdad yo no veo ninguna falta para la tarjeta roja. Aquí la van a ver. Nadie pisa al delantero. Aquí en la cámara lenta se ve como el delantero apoya bien el pie. Y ni siquiera lo tocan. Y ahí el árbitro todavía dice que fue un pisotón. Indica que por eso. Y termina siendo roja directa. Que la verdad pues me pareció una muy muy mala decisión. Teníamos dos jugadores menos. Y pues sí ya estaba muy complicado el partido. Y ya el tiro libre que sale pues arriba del travesaño. Y termina marcando un tiro de esquina. Y ya de las últimas jugadas marcan un penal ahí. Que la verdad... Pues me parece que sí era. Pero fue prácticamente la última jugada. Dos expulsados y un penal al final del primer tiempo. Que logra ser efectivo el Necaxa. Necaxa pues no tiene culpa de lo que marca el árbitro. Y se ponía adelante prácticamente al final del primer tiempo. Creo que ya no hubo ni siquiera otra jugada. Y pues así nos fuimos para el primer tiempo. Y el segundo pues solamente planteamos ya defendernos. Nos expulsaron a los dos centrales. Entonces yo ya entré como defensa central. De lateral... Mi otra defensa central era Romario. Que normalmente es enganche. Y pues de laterales también estábamos improvisando ahí un poco por los dos lados. Aquí Romario trata de despejar. La recuperan ellos y prueban desde ahí. Pero pues se me ha desviado el tiro. Aquí otro tiro en el cual Puyi pues logra parar muy bien. Pero pues sí. El segundo tiempo la verdad fue prácticamente resistir en la defensa. Solamente empezamos a atacar en este tipo de jugada que conseguíamos en tiros de esquina. O alguna jugada parada. Pero pues ellos nos agarraban casi casi mano a mano con defensa numérica. Aquí pues a penitas y se lo logra puntear y terminar esta jugada ofensiva. Aquí esta jugada llama bastante la atención porque entre Paco y Peralta se hacen bolas. Y esta jugada va a terminar siendo el segundo gol para ellos. Ahí Romario tapa el primer disparo pero para la mala fortuna le vuelve a caer. Y pues se define bastante bien para poner el 2 a 0. Y pues nosotros solo estamos tratando de resistir. Aquí de las pocas jugadas en las que pude subir un poco. Se la toco ahí a Peralta me parece. Y intenta probar desde ahí pero el tío sale justo a donde estaba colocado el portero. Aquí otra jugada que tienen ellos y su disparo bastante desviado. A pesar de que éramos un jugador menos. Pues ya ellos no nos estaban atacando tanto. Porque pues era bastante desventaja. Aquí logró meterla al centro. Pero Daniel no logra rematarla. Le queda un poco atrás el balón. Y pues fue una de las más claras que tuvimos. Ahí Efraín hace una buena jugada. Prueba y su tiro se va pues por arriba. Que ahora sí siendo jugadores menos. Logramos llegar. Aquí un tiro de esquina. El cual me paso. Pues no logro hacer un buen contacto. Y el balón pues termina ahí un poco alejado. Romario hace un excelente tiro libre. Y que al final el portero saca. Y pues sí. Me parece que ya eran de las últimas. Jugadas del partido. Y así fue como nos quedamos con un 2 a 0. Un sabor bastante amargo. Porque viendo ahí el resumen. Jugamos bastante bien. ¡Bien poli! ¡Bien poli! Pero pues en jugadas puntuales. Perdimos el partido. Y pues nada. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video amigos. Ya saben. Si fue así. No olviden suscribirse y darle like. Eso me ayudaría muchísimo. Y también seguirme en mis redes sociales. Escuchar el programa de radio en Spotify. Y mi canal de Twitch por si es que les gustan los videojuegos. Y bueno. Nos estaremos viendo hasta el siguiente video. ¡Adiós!